Yo creo que pocas personas te van a decir cómo luce su día en total transparencia. Yo quiero dejarte este video porque hoy marca un día muy especial. Nosotros cerramos mes ayer. Marzo fue una corrida espectacular, espectacular. Bueno, tan es así que se acabó el mes y nos fuimos sin dormir, logrando que el equipo cumpliera con sus metas, que pudieran lograr sus objetivos, sus ascensos, sus promociones, sus bonos. Y wow, esto mira, sí, buscando con lupa, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está ese próximo líder de nuestra organización? ¿Será en España? ¿Será Suecia? ¿Será Finlandia? ¿Será Holanda? ¿Será Estados Unidos? ¿Será Puerto Rico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy buscando así con lupa. Y mira, quería dejártelo saber. No podía esperar independientemente de cómo luzcas. Estoy súper cansada, no he dormido, pero quería dejártelo saber porque a lo mejor cuando yo haga así, te veo, te veo, te veo. Comunícate para poder hablar sobre los nuevos planes y sobre lo que vamos a estar trabajando en el proyecto ahora, en el nuevo Project 10 con Neon y todo eso, ¿sí? Bye.